Interrumpimos vuestra programación habitual para traeros un anuncio. Atentos a la tónica que se aproxima. Un evento que agudizará tus perspectivas madridistas. Un acontecimiento que se abre paso en... Cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos al podcast de Unión Merengue, novena temporada. Estéis preparados para, junto con nosotros, tener una buena tertulia del primer equipo de fútbol del Real Madrid. Real Madrid Castilla, Real Madrid Baloncesto, fútbol femenino y mucho más. Venid, acomodaros en esta que es vuestra casa y vivid de un gran rato de madridismo a continuación. Bienvenidos, madridistas, a una nueva tónica de este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí de regreso, de lleno, en esta novena temporada de este podcast. Increíblemente como pasa el tiempo. Un espacio que se empezó a generar en el año 2011. Así que bueno, ya estamos en 2019 y queda mucha tela que cortar con muchísimas perspectivas, con muchos detalles que vamos a estar rescatando con vosotros a continuación. Una nueva temporada del Real Madrid que evidentemente esperamos y aspiramos que nos llene de muchas alegrías, de títulos y también de muchas cosas interesantes que comentar a lo largo de esta temporada que va iniciando. Y que bueno, y que tiene muchísima tela por cortar, ¿no? Con un grupo, unos más veteranos, otros nuevos que los vamos a ir presentando al paso de los potes. Y que evidentemente con muchísima alegría y satisfacción pues vamos a estar conversando y desvelando lo que nos deja la actualidad del Real Madrid. Una temporada más, yo soy Mauricio Rivas, arroba Wolf Park en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y parque en inglés que se dice par. Llevando la moderación de este espacio trataré de hacerlo lo mejor posible, como siempre, para que los chicos y bueno, sobre todo vosotros los escuchas, pues tengáis un rato ameno y que evidentemente nos traigamos las dinámicas del Real Madrid de la mejor manera. Vamos a presentar a quienes me acompañan en este primerísimo podcast de esta novena temporada. Vamos a saludar primeramente a un invitado que bueno, que marca su debut en los podcasts de Unión Merengue, un buen paisano desde Chile, venezolano, el de Maracaibo, y que nos saluda, que también pues bueno, tiene ya algo de experiencia en esto del podcasting y que evidentemente, bueno, es uno de los nuevos miembros colaboradores de Unión Merengue. Por supuesto, lo podéis seguir a través de su cuenta de Twitter como arroba, lo voy a eletrear para que quede claro, J-A-M-B, B grande, 82, y por supuesto, lo podéis seguir para comentar y también para, evidentemente, participar en muchas de sus encuestas, que las postea en las redes sociales, en Twitter, y que bueno, que siempre está pendiente de compartir experiencias madridistas con todos vosotros. Así hago referencia a Jonathan Montero, desde Santiago de Chile. Jonathan, un gusto que estés debutando aquí en los podcasts de Unión Merengue con nosotros y la verdad, es un inmenso placer poder conversar contigo en esta primera entrega. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Hola, Mauricio. Bueno, de verdad que muy contento de estar en esta hermosa familia de Unión Merengue y también esta enorme familia mundial madridista y, sin embargo, contento no solo por la victoria, sino porque vamos a este año a consolidar muchos logros importantes en cara a lo que se viene toda la temporada, ¿no? De verdad que sí, se vienen bastantes informaciones importantes y aún, bueno, queda mucha tela de cortar con el tema de los fichajes. Muy bien, John. La verdad es que hay varios elementos que vamos a estar cubriendo y que evidentemente, pues, vamos a necesitar tu ayuda para ello. Un gusto que te incorpores a la familia de Unión Merengue y bienvenido, ¿no? Esperemos que disfrutes mucho de este, tú primero, de muchos podcasts con nosotros. Vamos también... Dime, dime, John. Yo que hablo mucho y no dejo a los demás. Y, John, adelante. No, no, no. De verdad que dar las gracias a todos ustedes en todos los confines del mundo donde habemos madridistas y, bueno, a disfrutar esta gran temporada que se nos viene. Gracias, amigo. Esperemos que tengas toda la razón. Y vamos a saludar también a otros compañeros un tanto más clásicos, evidentemente, pero también muy queridos aquí en Unión Merengue, al señor Juan Pedro Cordero, que nuevamente una temporada más con nosotros, escritor de los resúmenes de los partidos del primer equipo en unionmerengue.com y que siempre está dispuesto aquí a echarnos una mano en los podcast. Arroba JP Cordero 6 en Twitter. Juanpi, un gusto una vez más conversar contigo. ¿Qué tienes que decir? Hola, Mauricio. Hola, Sergio. Jonathan. Bienvenido a la Casa del Madridismo. Unión Merengue. Espero que te la pases bien con nosotros y que se deje la piel como lo hizo nuestro equipo ayer en el campo de Balaídos, que no pudo tener un comienzo más esperanzador como el que se vive ayer. Y si encima empiezas poniéndote por encima del eterno rival de patio, como son los colchoneros, como son tanto colchoneros como culés, es una delicia enorme. Y sobre todo si el Barcelona arranca su temporada con dudas, eso es un subidón anímico muy importante. Gracias, Juanpi, por compartir esa reflexión inicial de temporada con nosotros. Y bueno, vamos a ir hablando del partido también, que hay muchísimos detalles y muchísimos detalles que también quiere compartir con vosotros el señor Sergio García, que evidentemente siempre tiene una opinión incisiva en estos casos de la temporada y ya es apenas el primer partido. Bueno, siempre tiene un detalle interesante que compartir, arroba Sergio García E en Twitter y por supuesto él se encuentra en Murcia. Señor García, una temporada más, alguna reflexión que quiera compartir al respecto. Hola a todos, encantado de estar aquí y vamos a iniciar una nueva temporada que espero que sea mejor que la anterior. Bueno, García, eso fue muy preciso. Yo pensaba que ibas a tirarnos una cita más romántica, ¿no? Pero bueno, está bien. No pasa nada. Tú siempre has sido ahí, directo al arco, ¿no? Como quien dicen. Entonces, bueno, agradezco que estés aquí, García, una temporada más con nosotros. Está ya la novena de los podcasts de Unión Merengue. Y evidentemente agradecer también muchísimo a los escuchas quienes tan amablemente están ahí compartiendo y, bueno, evidentemente interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Y a partir de ahí, pues, esperando, ¿no? Que esto sea de vuestro agrado, este arranque de nueva temporada. Dicho esto, pues, vamos ahora a dejaros con un buen mensaje, como siempre. Y a partir de ahí, pues, vamos desarrollando toda la dinámica inicial que nos va dejando el primer equipo de fútbol del Real Madrid. Y eso ya será en la zona del debate. Y, por supuesto, quedaros porque volvemos con más de Unión Merengue. García, ¿qué haces en uniforme y practicando con un balón? ¿Acaso vas a jugar un partido? Sí, tío. Preparándome para los siguientes partidos del equipo, que serán muy dudas. Madridista, prepara la previa de todos los partidos de las disciplinas de nuestros equipos junto a nosotros durante cada entrega de los podcasts de Unión Merengue. Unión Merengue. La casa del madridismo. Y aquí estamos de regreso con el debate de este primerísimo podcast de la novena temporada. Vamos a estarnos adentrando en la primera jornada de Liga, evidentemente, del Real Madrid, cuando visitó Balaidos para medirse al Celta de Vigo. Partido que se saldó con victoria madridista por pizarra de 3 a 1, con goles de Karim Benzema, Toni Kroos, y también para cerrar la cuenta, Lucas Vásquez, que entró de cambio en la segunda parte por Garefeld. Sobre todo un Garefeld que tuvo un partido tremendamente positivo. Probablemente muchos no contaban con el hecho de que el galés iba a salir en el once inicial de Zinedine Zidane, dada, bueno, por decirlo así, no, un poco esa historia que se fue sucediendo durante la pretemporada y que evidentemente, pues, bueno, de momento está teniendo un desarrollo feliz para la causa del Real Madrid, para la causa de Zidane y de Garefeld, que evidentemente firmó un partidazo para mí, el mejor del partido junto a Casemiro. También ha habido algunos jugadores notables, pero eso, bueno, vamos a dejarlo un poco dentro del análisis de los chicos que aquí me acompañan. Yo trataré de hablar lo menos posible, pues, bueno, para que ellos verdaderamente sean los que pongan en manifiesto los conocimientos y análisis del partido. Pero primero, antes de eso, vamos a escuchar protagonistas del encuentro. Pero vamos a escuchar primero a Sergio Ramos, que, bueno, el capitán del Real Madrid ya entrando en su temporada número 15 con el club y que evidentemente fue uno de los protagonistas del partido y que está claro, ¿no?, que siendo el capitán siempre hay que escuchar qué tiene que decir. Vamos a escuchar primero al jugador de camas y a partir de ahí, pues, empezamos a escuchar también a los chicos que me acompañan, que sus apreciaciones son lo que deben abarcar esta tónica y, por supuesto, para que podáis interactuar con nosotros, por supuesto. Pero primero vamos a escuchar al capitán del Real Madrid. Estamos ya con él y estamos en directo después de este partido. Estamos con nuestro capitán, con Sergio Ramos. Capitán, muchas felicidades, primeros tres puntos de la temporada. ¿Con qué nivel de satisfacción se va a ir al Real Madrid después de estos tres puntos y qué análisis hace su capitán, Sergio Ramos, de este partido? Bueno, buenas tardes, ¿no? La verdad que contento por el resultado. Al final, el fútbol son esos resultados y queríamos empezar, pues, la liga de la mejor manera posible, que eran sumando de tres en tres. Hoy yo creo que el Madrid se ha encontrado muy bien en líneas generales, físicamente ha estado muy bien y yo creo que el resultado es bastante justo, ¿no? Para olvidar, pues, todas las especulaciones y opiniones que se han escuchado en la pretemporada. Lo importante era coger buen tono físico, empezar de la mejor manera y yo creo que ese objetivo, pues, se ha conseguido hoy. Sergio, con 0-1, con un futbolista menos, ¿cómo se reajusta el equipo? ¿Cómo se realma para seguir siendo sólido, marcar dos goles más y sentenciar el partido? Hombre, esa era la idea, sobre todo, seguir manteniendo el bloque juntos, ser dos líneas bastante sólidas, intentando dejar que ellos jueguen por fuera para no crearnos peligros por dentro, porque tienen jugadores, pues, con mucha calidad, muy desequilibrante y que tienen mucho gol. Y el equipo lo ha hecho bien, hemos corrido y sufrido juntos, que es lo que requiere a veces el fútbol después de la expulsión de Lucas. Y, bueno, yo creo que, al fin y al cabo, pues, el físico, el ímpetu, la actitud del grupo se ha impuesto, ¿no? Y el resultado yo creo que es bastante justo. Bueno, muy bien. Y de Sergio a Sergio, por decirlo así, de Sergio Ramos a Sergio García, bueno, la verdad es que la ofensiva del Celta García fue muy peligrosa. Hubo que acoplarse bien para intentar cerrar esos espacios, ya que con Denis Suárez, con Yago Aspa, también con Bryce Méndez, pues, bueno, son jugadores que llevan peligro arriba y que, bueno, compensan esa especie de debilidad, ¿no?, que puedan tener en el fondo. García, ¿tú qué piensas del trabajo de Sergio Ramos, del equipo, en líneas generales? ¿Qué análisis haces de sus palabras, de las palabras de Sergio Ramos? Y, sobre todo, ¿qué te gustaría a ti conversar acerca del partido, García? Bueno, lo primero es decirle al capitán que si él tiene algún problema con las opiniones de los demás, que no dé pie a que la gente opine, ¿vale? Se ha opinado de que la pretempodada ha sido mala, de que el juego ha sido malo, por culpa de ella, no se lo inventa nadie. Esta vez no se lo inventa nadie. Así que, capitán, que no lo eres, porque no ejerces. Solo ejerces cuando ganamos. Si te molesta, pues, tío, juega bien. Y cuando pierdas, no digas tonterías, no digas que estemos en pretempodada cuando nos cancan un 7-red, que después tenga que salir Benzema la semana siguiente a salvarte el culo diciendo que se han hecho, que perder 7-red está mal y que somos el Madrid, pero estamos en pretempodada. Eso fue lo que dijo Benzema. No como lo dijiste tú, que parecía que pasaba. Ejerce de capitán ya de una vez. Llegaste fuerte, García, ¿no? No, es que... Es que ya me estoy empezando a dar las cuentas que este tío ejerce de capitán solo cuando ganamos. Y no me vale. Si no, le invito a que cualquiera que nos escuche o que nos siga en Twitter, que me diga 5 cosas de Sergio Ramos, capitán, que ha hecho en esta última temporada. Yo puedo decir 5 que ha hecho. Dejar tirar al equipo en Champions, filtrar que se vaya en mentira, decir que la pretemporada es mala, después justificarse, y ahora pónese enfrente de la prensa cuando ha ganado. Porque me la arrebata alguien. ¿Vale? Así que no. Si le molesta, tío, pues juega bien. ¿Te molesta que hablen mal de ti cuando juegas mal? Tío, habla bien. Juega bien. Pero si ya eres mayorcito para esas cosas. Y ya está. Y ya estoy cansado de que cada vez que el capitán, el falso capitán, el capitán de hoja lata, sale, adección a tonterías. Esta pretemporada ha sido de raca, que nos cascan un 7 de rey. Estamos cabreados. Y viene el capitán y dice, no, es que es pretemporada, tío. Que hemos estado hasta las tantas de la madrugada viendo cómo te cascan 7 goles. No me digas eso. Que hay gente que no ha trabajado ese día, jodido. Y tú cascas esa tontería. Claro, después habla Benzema y lo explica de otra forma. Inmediatamente, los señores de las y el marca a sueldo de René Ramos, de su hermanito, el valor del capitán de Sergio Ramos. Venga, hombre. Y la fotito marcando a Dominales en plan Marcelo ya es lo que me faltaba. Dicho esto... Se la tenías guardada, eh, García. Joder, es que se la tenía guardada. Lo de China se lo voy a recordar todo el año. Se lo voy a recordar todo el año. Así que, que llame a su amigo Iniesta que a ver si con un par de botellas de vino se le acaba la tontería. Eh, dicho esto, el partido de Ramos fue bueno. Bueno, en dos jugadas. En esa que se hace un lío Odriozola, que se puede interpretar de muchas formas. Una que Odriozola, ¿verdad? Que puede tirar el balón fuera, pegarle un pelotazo y también puede estar los centrales cerca. Y en el gol que nos meten, el capitán, decide ponerse las manos en la espalda, limitando así sus movimientos y levanta el pelo justo porque el tío y ya está. Y gol. También se puede decir que Marcelo estaba a saber dónde, ¿no? Marcelo, el tío menos exigido del Madrid desde Casillas. ¿Vale? Que jugó bien en ataque, en defensa a una autopista. ¿Vale? Y Vinicius, el pobre, no puede correr para adelante y para atrás por muy joven que sea. es que llega un momento que te desespera. Marcelo no beneficia al juego de Vinicius. Por lo menos cuando Marcelo no defiende, cuando ataca y a otra cosa. Y eso hay que corregírselo. De la misma forma que tienes la oportunidad de corregir a Odiozola, que va a ser un pedazo de jugador, pero si nadie del cuerpo técnico corrige los errores de Odiozola, que muchas veces se pone nervioso o se precipita, tendremos a otro Carvajal. ¿Vale? Eso te lo tiene que corregir Zidane. Eso lo estás diciendo en referencia a la jugada anulada, ¿no? La volviste a ver, ¿no? Sí, pero no solo la jugada anulada, es que hay veces que Odiozola va un poco acelerado. En esa jugada es que se puede interpretar de muchas formas, ¿vale? Que Odiozola debió tirar el balón fuera, sí. Lo que pasa es que le presionan mucho, pero lo debió tirar fuera. Que debió tener a los centros de cerca también para que le apoyasen también, pero que hubo muchos fallos. El principal obviamente es suyo, pero después te pone a mirar lo que tenía alrededor y no tenía nadie apoyándole. A Marcelo también le pasó en el otro lado, que tenía que apoyarse en Kroos o en Vinicius porque Ramos o Badán no se acercaban a ayudarle a sacar el balón. Lo que pasa es que, bueno, Marcelo con el balón es bastante mejor pero aún así son aspectos defensivos que hay que corregir. Que los centrales sean dos postes, no. También hay que corregir que Sergio Ramos cuando vayamos ganando 2-0 suba como un pollo sin cabeza para marcar su gol. Ya ha hecho el documental, no hace falta. No es el momento. Ahora mismo nos interesa tener a puerta y hacer dos masivos partidos posibles para que también Courtois gane algo de confianza que hizo un gran partido aunque no lo vamos a ver en los medios pero es bueno tener la puerta y accedo. Se llama Courtois se llama Keylos pero la puerta y accedo suma y le da confianza al portero ¿vale? Y eso también depende mucho de los centrales. En ese gol falla Ramos porque marca mal, tapa mal. Que después se puede decir que lo puede pagar Courtois y Marcelo que no estaba Marcelo no sale ni en el plano general pero coño y accedo que no le va a dar nadie un derrote de estómago porque no nos metan un gol que no pasa nada ¿vale? El centro del campo mal bueno ya que estoy continúo ¿no? El centro del campo solo me gustó Casemiro y Kroos en la segunda parte Kroos en la segunda parte suelto libre de marca el mejor Kroos que podemos tener el Kroos de Alemania el del Bayern ese es pero cuando le exige un trabajo que no es suyo el trabajo de repliegue y ajuste que ahí no lo tiene que hacer lo tiene que hacer Casemiro y los centrales No, pero que el de Casemiro el partido de ayer disculpa García de Casemiro fue excepcional fue excepcionalmente fue muy bueno pero difícilmente Casemiro se va a poder duplicar sobre todo cuando no tiene ahí de momento un recambio natural que le pueda cuidar algún flanco que le permita bueno quizás proyectarse más al ataque quizás mantenerse más fresco durante los minutos en la cancha pero lo de Casemiro ayer fue muy bueno Sí entonces tienen que los centrales arropar a los laterales y juntar más al equipo cuando estamos muy abiertos obligamos a Kroos y a Modric a hacer demasiados kilómetros Madrid ya no está yo sí te puedo creer que hay una descompensación con los laterales incluso a lo mejor quizás con Vinicius ya que a lo mejor en esa permuta entre Vinicius y Marcelo que tú sabes que Marcelo se entretiene mucho con el balón y entonces claro tiene que quedarse uno atrás y esa responsabilidad le tocaría a Vinicius pero ya sabemos que tradicionalmente Kroos ya que estás hablando de Kroos pues es un jugador que al menos que el guión explícitamente y de manera demasiado necesaria pues le indique marcar o o de ir a la presión así como en ocasiones intenta hacer el Real Madrid pues Kroos no se ha caracterizado en el tiempo que ha estado en el Real Madrid por ser un gran jugador defensivo y es una posición que la ponen que es realmente donde tiene que apretar porque si no es poco no por eso pero es que ya tiene muchos años jugando ahí también ya desde el Real Madrid no es su primer partido ni el segundo ni va a ser el último pero es que su posición es la que vimos en la segunda parte presionando arriba que recuperó un montón de balones no permitió casi que el Zeta saliese a la contra casi todos los balones que despejaba el Zeta los cogía Kroos esa es su posición a lo mejor un poco ahí de mala planificación por parte de Zidane porque si vas con Casemiro no está Marcos Llorente y dejas a Valverde en la grada después habla de eso te hace pensar un poco o por lo menos yo lo observo así probablemente estoy equivocado que estamos abiertos en los comentarios para que la gente nos comente y tal en redes sociales o en e-box también pero bueno al menos que la gente vea algo que nosotros no estamos viendo aquí sí y Modric bien a ver a Modric no le podemos exigir más Modric por edad es que yo creo que es imposible que Modric juegue 30 partidos seguidas imposible sería un milagro habría que poner una estatua al cuerpo médico cosa que dudo mucho vale ha perdido velocidad claro pero es normal es la edad velocidad físico es que la edad es que está muy cascado es que llega un momento que se le nota esa jugada que lo expulsan que para mí es que esto parece baloncesto lo expulsan pero porque está más lento que el rival cosa que le puede pasar a cualquiera y le pisa vale pero es verdad que está presionando bien y tal pero se nota que si tú a Modric le pones enfrente a un tío más físico Modric no le va a oler vale es normal por la edad y ahí es donde bueno después habla de eso sobre la expulsión esa expulsión beneficia a Messi vale esa expulsión beneficia a Messi Messi este año en vez de 40 goles va a marcar 80 y esto no es baloncesto y no me digáis que de un pisotón leve te va a romper el tetón de Aquilas porque no el tetón de Aquilas te lo rompen de un zarpazo bien fuerte o de torcerte el tobillo bien fuerte pero de un pisotón leve no te va a hacer mucho daño te puede hacer 1 y 15 pero no y mucho menos puedes juzgar por tarjeta roja una acción que es involuntaria tú puedes pisar de forma involuntaria a un jugador pitar falta o tarjeta amarilla puedes expulsarlo no es que es un disparate que cuántas veces es que ayer eso pasó por lo menos 4 veces y expulsaron solo uno a Modric imagínate que expulsa a 5 ¿podés imaginar el destrozo que puede hacer eso? eso no protege al jugador protege al jugador rápido si quieres proteger al jugador hazlo de la forma pero así no así no ¿por qué no? porque coño yo no me creo que Modric vaya a pisar del jugador no me lo creo yo creo que la clave del asunto yo tampoco creo que y te lo dije ya fuera de grabación yo tampoco creo yo tampoco creo que haya sido intencional pero ahora la cuestión si el reglamento indica ¿no? que dicen que me estabas contando que el propio Courtois estaba explicando que le habían dicho a ellos que las entradas a nivel del talón ya no hay ese criterio de intencionalidad o no sino que contacto atrás y roja directa ¿no? entonces bueno hay que jugar en base a ello también ¿no? o sea nadie nadie está culpando a Modric de ir intencionalmente porque no fue intencional pero es lo que tú dices ¿no? a lo mejor eso hará que suban cifras goleadoras durante la temporada y bueno tanto lo que reclamaban algunos ¿no? de proteger a los jugones y tal pero hay que no sé yo no sé hay que hay que configurar el juego a partir de esa regla ¿no? si eso es así pero es que ¿cómo frena un es que ¿cómo controlas tú no hacer esa jugada? es que es muy difícil porque ¿sí es más rápido que tú? sí y Modric ha perdido velocidad eso es una cosa que yo te he estado diciendo pero da igual es que si si en vez de es que si quieres frenar a Bale en un contragolpe ¿cómo lo vas a hacer? va a necesitar del apoyo de alguien llámese no sé Casemiro llámese o Hazard una doble marca cerrar espacios ¿no? intentar cerrar cualquier posibilidad de aceleración que pueda tener un jugador de ese margen ¿no? cerrando bien el espacio o tratando de predecir el movimiento pero es que es que bueno ¿no? o sea lo discutible podría ser la intencionalidad pero fue falta ¿eh? y bueno hay que tener cuidado acuérdate que también ha habido varios tácticos de de Zidane en algún momento ya lo hemos conversado ¿no? sobre yo te pongo esa jugada yo te pongo un ejemplo esas semifinales de Champions contra la Juve donde claro constantemente tú pones a Mandzukic contra Carvajal y eso eso debería ser penalizado ¿sabes? porque el físico a uno no le da para cubrir al otro ¿no? y en este caso la velocidad no le da a uno para alcanzar al otro entonces claro esa jugada también debió estar Bale cerca ¿sabes? o Bale también claro claro esa jugada al ser de banda supongo que Bale se quedaría un poco más arriba para que si Modeler recuperase buscara el contragolpe claro bueno no me acuerdo muy bien pero vamos aún así me parece muy rigurosa la expulsión y lo peor de todo es que le pueden caer dos o tres partidos hasta esta brega le han caído tres partidos pero bueno está en Francia ¿no? también es que es la misma normativa es la misma normativa entonces bueno lo único que habrá que abogar para mí el Real Madrid es que si hay expulsión que no sea más de un partido dada la intencionalidad que está clara que el jugador no fue a pegarle intencionalmente llega tarde y ya está es que me parece que el club va a recurrir a ver no le van a quitar la roja pero un partido mínimo y bueno la delantera Bale muy bien pero muy bien en todo tanto en ataque como en el repliegue prácticamente el ataque del Madrid la primera parte la defensa la rompió Bale y sobre todo en la primera parte tú has dado la primera vez tampoco creo que Bale deba jugarlo en 90 minutos es que de hecho no lo jugó no lo jugó es que hace bien Zidane es que un jugador propenso a lesiones no debe jugar el partido completo vale me gustó muchísimo la primera parte estuvo brutal brutal y esa carrera que se pegó que reventó al del Celta jugador del Celta que no me acuerdo quién fue que las cámaras de Movistar decidieron cambiar de plano me cago en la leche que tuve que ver la imagen por la madre de televisión del adelantamiento de Bale cambió el plano cambió la cámara Movistar para que no se viese el adelantamiento bien mira menos más que este año lo voy a pagar por ver el fútbol pero muy bien Bale y el gol fue un golazo un cambio de ritmo muy bueno de Bale en el área que es difícil para un jugador con ese que necesita campo abierto y muy bien pensé más de casa gol esto tuvo también Vinicius ahí bien aunque fíjate ya que estás hablando de campo abierto Bale ha mejorado también en espacio reducido y se vio en este partido y bajó mucho en defensa también apoyándose en Odrio Zola y tal estuvo muy bien bueno tampoco es casualidad que el gol llegue por la izquierda pero jugó la de este y lo hizo muy bien fijó muy bien a la defensa y Benzema brillante Benzema bien top 10 del mundo ahora mismo Benzema para mí empezó un poco lento yo tengo que diferir contigo ahí yo creo que a Benzema le habrán dicho quizás Zidane o no sé quién busca más la portería y cuando intenta hacerlo pues se complica mucho con el balón no tiene ese dinamismo fue mejorando el paso del partido consiguió ese gol jugaba maravillosa de Bell y bueno al paso de los minutos cuando se quitó un poco la idea de buscar tanto la portería jugó mejor es un jugador que es muy creativo pero que le cuesta mucho todavía la portería no es algo que tenga entre ceja y ceja por decirlo así pero pero bueno fue de menos a más si se le podría decir así no fue constante en los 90 minutos es verdad que ha perdido velocidad pero lo ha ganado en cuerpo juega muy bien el cuerpo a cuerpo ese gol en la jugada del tercer gol sí sí muy bien ahí de Lucas Vázquez cómo aguanta el balón eso es que ha ganado físico y cuerpea muy bien y eso eso es lo que me joda Benzema y está muy bien y sobre todo y sobre todo qué hacer como con el balón en los movimientos ¿no? posicionando el cuerpo de forma de que de que el marcador que tengas porque tenía un marcador ahí bastante cerca no no te robe el balón ¿no? saber hacer el movimiento y saber leer el movimiento del defensa para que no te robe el balón sí sí es que es eso y eso es lo que ha mejorado muchísimo Benzema aparte del gol metió mucho la temporada pasada pero ha perdido velocidad pero ha ganado en eso en el cuerpo a cuerpo no sé si llegaremos a ver a Benzema pisar el área del 9 porque no creo pero esto de segunda punta perfecto este es Benzema y saberse mover alrededor del balón si tú te sabes mover alrededor del balón muy difícilmente te lo van a quitar y saber leer cómo se mueve el rival por eso esa apertura a Lucas Vázquez y bueno a Lucas Vázquez que intentaron cortarle por todos lados y terminó conectando el balón de manera precisa porque prácticamente en la trayectoria del balón había tres marcadores y a los tres les pasó el balón y no pudieron hacer nada ante el gol sí de hecho mira esa jugada es muy buena pero el gol el golazo de Kroos que para mí era el gol de la jornada la tocan Vinicius Benzema Marcelo Kroos los cuatro que más toque de balón tienen creo que Modric también estaba por ahí no es casualidad también que Benzema estaba también en ese rondo y muy bien excelente es que me gustó mucho el partido de Benzema muy bien en pretemporada lo hemos visto también muy bien para mí ha sido el mejor junto con Grillo y y me gustó mucho estoy deseando que vuelva a Hazard a ver como reestructura Zidane delantera Vinicius también hay que decir que jugó bien pero todavía se le nota que no arranca bien el tema de gol bueno eso es la parte porque lo va a mejorar porque ya hay vídeos que se está viendo a Zidane tirando a puerta con Vinicius y tal pero en el regate parece que ahora se frena la temporada pasada tenía dos enfrente y regateaba se intentaba meter entre los dos ahora como que parece que se enreda un poco y eso demuestra no quiero ser una de esas personas que dice ah bueno si estás aprovechando la circunstancia para para que te quede punto válido pero es que es verdad o sea viendo ciertas cosas a nivel de campo de Vinicius no es que no tenga las condiciones pero si durante la temporada pasada fue acertado entonces ponerlo en el en el castilla para que fuera agarrando un poco más con el ritmo europeo para que fuera haciéndose mejor idea en cuestiones de espacio es un jugador que es tan tan vertical y que tiene tantos recursos pues necesita también entender cómo se mueven los rivales en el campo para intentar sacar el máximo provecho a las situaciones si es que ahora la liga es diferente es lo que le va a pasar a Rodrigo también si exactamente le está pasando pero de forma diferente y créeme que yo veo comparado disculpadente interrumpa García yo veo a Rodrigo en aspectos tácticos más hecho que Vinicius cuando llegó si si bastante más hecho físicamente también es más directo si está más hecho y se nota mucho si y bueno el otro aspecto Zidane Zidane algún día tendrá que explicar estas convocatorias que hace bueno la convocatoria no si lo descarta es que hace vale como puede jugar un partido sin sin recambio en el centro del campo no se entiende no lo sé no no entendí eso vale que le queda en meter a James en el banquillo bueno vale pero no no sé no sé lo que va a hacer cuando esté Hazard Rodrigo pues que irá a algún partido convocado cuando esté Brahim va a tener a James y Bale va a tener a Vinicius no sé alguno de los gordos va a ir a la grada no creo que se le ocurra a Zidane meter a subir a Vinicius a la grada para darle el minuto a James o a Bale no sé es que no sé cómo lo va a hacer pero tiene una liga que yo creo que cuando los tenga todos nos aclararemos porque yo no tengo claro una pregunta interesante es Vinicius ya tiene ficha del primer equipo o tiene todavía ficha del Castilla eso tiene ficha del Castilla creo que le faltan muy pocos partidos para cumplir el máximo de partidos que puede jugar alternando el Castilla y el primer equipo exacto entonces hay variantes yo creo que por lo mismo sucede esas rotaciones que ya habíamos hablado un poco también fundamentalmente con Cubo y con Rodrigo y tal Cubo no va a jugar en el primer equipo imposible si no tiene ficha no puede tener no pero por el jugador del Castilla saldrá algún no pero alguien que nos aclare ese tema pues yo creo que son tres plazas de esta comunidad Rodrigo Vinicius y Militao ya pero no pero si eso si estuvieras inscrito en el primer equipo eso es lo que yo entiendo donde están inscritos Vinicius y Rodrigo a eso iba en el Castilla ¿no? pues ya está pero yo estoy hablando de inscripción en la plantilla del primer equipo no del Castilla no es que eso creo que da igual bueno es alguien que nos que nos saque la duda ¿no? porque yo creo que sería interesante o bueno o lo buscaremos y lo aclararemos aquí en el siguiente podcast no sé si tú quieres agregar algo más del partido García porque hay que estar pendiente de los otros compañeros a ver debido a haber expulsado a Yago Asper ¿vale? por protestar 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 provocar son jugadores que me gustan pero es muy cancino y poco más a ver de Badan no he hablado Badan estuvo más o menos bien al nivel de Ramos tampoco gran cosa los cambios bien yo creo que si no hubiesen expulsado a Modric habría entrado James ¿vale? ya que te lo vas a llevar pues oye aprovechalo ya veremos después insisto cuando esté bien Rodrigo Hazard y todo esto ¿qué pasa con James o con Bale o algún no sé ya que se aclare que se le caiga el de las cejas porque no le queda otro y la verdad poco más que añadir buena victoria me sobra el gol pero ya está a ver ojalá veamos a Jovi con un poco más de tiempo me gustaría ver a Hazard Benzema y Jovi jugando juntos porque vamos a necesitar goles de Jovi también ¿vale? poco más que añadir bueno debutó Jovi ¿no? sí hay que hay que remarcar eso el debut de Jovi sí el debut de Jovi y decía una cosa en rueda de prensa Zidane confirmó que Bale se queda después ¿verdad? que dijo que Bale y James le van a dar todo por esta camiseta pero no lo dijo de la misma forma no entiendo cómo de preguntas por Bale te confirma que se va a quedar inmediatamente otro periodista no dice oiga se va a quedar James no lo dicen no le preguntan eso yo creo que por el hecho de que está en el banquillo yo creo que sí cuenta con él pero porque ha podido por ejemplo dejar a James en la grada y haber dejado en el banquillo a Braille bueno pero es para que tú veas o incluso bueno el que parece que sí está fuera de todo por el todo es Mariano si Mariano suena a español Milán Valencia no porque tienen ahí un lío montado con Mende y Lim y todo la crucijada que tiene ahí montada bueno es que el Valencia ni agua por lo menos yo lo veo así un equipo que se burla constantemente de nosotros cuando interesa a alguno de sus jugadores bueno pero eso también es bastante simple si un jugador del Valencia si el Madrid queda un jugador del Valencia y el jugador del Valencia quiere venir es tan fácil también como oye quiere irme al Madrid y viene ¿sabes? que también el problema que hay con los fichajes que está teniendo el Madrid es porque el jugador de turno no dice claramente que quiere venir Hazard lo dijo Jovic lo dijo incluso Jovic tenía al Barcelona antes que al Madrid y cuando se metió al Madrid dijo no me voy al Madrid no entiendo si quieres venir al Madrid tienes que ponerte tu parte para venir pero yo creo que también Juan en un club que no les permite hacer esa clase de declaraciones García que si sale todo bien sales y muy bien y si no pues si no cuaja la operación entonces te tienes que soportar a un grupo de seguidores que a lo mejor el resto del tiempo que estés en ese equipo lo vas a tener que aguantar así que no sé al Madrid de Lopetegui le pedían 120 por Rodrigo y después se lo venden al Atlético de Madrid por 60 no que al final no se fue tampoco bueno es que tienen ahí un lío montado irse se tiene que ir porque tiene un preacuerdo así que si hay preacuerdo pero yo creo que en el Madrid digo en el Valencia cuenta Rodrigo jugó el partido de liga el fin de semana que yo digo que Rodrigo tiene un preacuerdo con el Atlético de Madrid y si no lo cumple tiene que pagar una multa bueno así que él sabrá lo que hace eso es un problema de ellos eso a mí me da igual sí es que más es decir me gustó Isco por cierto me gustó fíjate no estuvo mal a ver un poco en su forma pero se lo vio un poco más rápido más ágil con más ganas ¿sabes? no sé qué ah Lucas Vázquez que bueno lo hizo bien no sé qué esperaba y había gente pidiendo que con la expulsión de Madrid entrase Hammer no puede entrar Hammer Hammer no ha jugado ningún partido de la pretemporada Hammer entrada pues a lo mejor yo que sé cuando tengamos los partidos más ganados pues si Dan lo quiere lo irá metiendo poco a poco en la dinámica del equipo pero Hammer prácticamente ha estado fuera ¿vale? así que es un disparate haber pedido a Hammer en este partido tenía que entrar Lucas Vázquez que es un jugador que sabemos que te va de ida y vuelta y metió gol y lo hizo bien y con Odriozola con tarjeta amarilla pues era lo adecuado no había otro ¿vale? así que bueno yo creo que para hacer la primera intervención me queda bastante a gusto así que que pase el siguiente muy bien García apreciamos tus palabras chicos aguantad un poquito más ya vamos con vosotros vamos a escuchar ahora también palabras de Zidane para bueno para seguir desarrollando esencias del partido vamos a escuchar al míster y atentos Juanpi para que estés pendiente de aquí de que te escuchen los seguidores de Unión Merengue y bueno y para escuchar tus perspectivas pero primero vamos a escuchar a Zidane y estamos ya con nuestro entrenador estamos ahora para Zinedine Zidane y después de esta primera victoria en el campeonato nacional de Liga Míster muchas solicidades como de satisfecho se va después de comenzar la liga comenzar la competición ganando no la verdad es que muy contentos muy contentos por los por los jugadores por el esfuerzo que hemos hecho y no solo a nivel de digamos con el balón porque defensivamente hemos trabajado muy bien y era la 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 llave del partido porque luego mismo en la segunda parte con 10 jugamos muy bien y bueno contentos hay que felicitarlo a los jugadores y seguir y seguir así ¿Cómo de importante es Míster para lo anímico y para ratificar el trabajo que se ha hecho durante toda la pretemporada empezar de esta manera y con esta contundencia? Bueno es fundamental empezar de esta manera jugando bien y ganar sobre todo para como tú decías hemos tenido dificultades en nuestra pretemporada a nivel de 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 resultado pero pero no no en el trabajo el trabajo que hemos hecho ha sido fenomenal y bueno disfrutamos de de lo que hicimos hoy con un buen juego y una y una victoria durante los 90 minutos y en la parte final cuando el equipo se queda con un futbolista menos ¿Cómo se reajusta sobre el campo para continuar siendo sólido y certificar la victoria con dos goles más con un futbolista menos? Sí pero es lo que tenemos también nosotros digo que primero el trabajo de de Vini Garret ha sido muy bueno y luego había que cambiar un poco porque ellos han trabajado muchísimo y con Isco y Lucas se lo hicieron muy bien también se metieron en la línea defendiendo juntos fuerte y luego y luego con el balón me alegro por por Lucas por su gol pero me alegro también de lo que de lo que hicimos como tú decías 10 jugando 10 contra 11 que no es fácil manteniendo el balón de un lado a otro y lo hicimos bien Ok Juan te pregunto ¿no? porque eso también yo creo que vale muchísimo la pena rescatarlo el equipo fue capaz de anotar dos goles después de haberse quedado con 10 o sea que que laboro o que jugadores o ambos si quieres ¿no? destacarías tú bueno que tras la expulsión de Modric encumbraron al Real Madrid a poder anotar dos goles que te gustaría comentar respecto a eso y cualquier otra punta que tengas del partido sí Mauricio es lo que tú decías para mí unos los hombres fundamentales del partido para mí fueron Karim Benzema que fue el que abrió la lata en el partido Benis que hizo un partido fundamentalmente correcto y muy o sea un partido casi que casi a la perfección y cuando nos nos quedamos con un hombre menos en cancha nos sostuvo con Thibaut Courtois con dos con dos paradas antológicas no mentir con con dos intervenciones antológicas y Casemiro que también puso su granito de arena y cuando estábamos con el agua al cuello y casi que pidiendo la hora no pidiendo la hora sino sufriendo con el cuchillo entre los dientes apareció Toni Kroke con su pegada excelsa encarriló el partido y a y a partir de ese momento el rival bajo los brazos y el Madrid se sintió muy cómodo jugando la segunda parte a placer tanto que hasta le dio chance a Lucas Vázquez que no es un habitual goleador a estrenarse esta temporada también en el marcador pero para mí la clave fue la palabra equipo o sea el colectivo hizo un trabajo de 10 en cuanto a colocarse y a cerrar los huecos para que el Celta no creara peligro y el aporte individual de los jugadores que te mencioné como Bale Benzema y Toni Kroke fue la clave para que nos lleváramos la victoria de Balaidos Juanpi te pregunto porque el único lunar que puede tener el partido claro es difícil cuando juegas con 10 y bueno y el gol fue en tiempo añadido que caiga un gol así sobre todo bueno el equipo estaría también cansado pero o sea tú que piensas Juanpi qué clase de corrección se podría hacer para que bueno digámoslo así el siguiente partido de liga o los partidos que vengan adelante se pueda mantener la o sea no se puede encajar gol digámoslo así y que le permita al equipo pues ganar esa solidez defensiva yo sé que es complicado pero te faltó algún movimiento de Zidane quizás meter a un jugador de corte más defensivo durante el partido o exigir ir un poco más atrás jugar un poco defendiendo con el balón tú tú qué piensas Juanpi que se debió hacer para cerrar con el partido a cero yo hubiera yo hubiera metido por lo menos a Nacho o a Militao a Militao por ejemplo es un jugador que en la pretemporada fue uno fue uno de los jugadores que mejor desempeñó pero te pregunto metes a Militao pero a quién sacas Juanpi sacó a Odriozola y meto a Militao pues ok es bueno sobre todo porque Odriozola pues corrió mucho en el partido y por ejemplo en la jugada que que significó el empate que fue después anulada por el VAR si quiso salir con el balón jugando y un jugador ya sea lateral o central tiene que salir con el balón no puede salir con el balón jugado ahora si tiene la calidad para hacer lo que lo haga pero un jugador como Odriozola tiene que sacar el balón dándole una patada ya sea al público a la grada o fuera del campo porque si vas a salir con el jugador jugando te vas a crear un problema serio que fue lo que pasó línea de 4 o línea de 5 Juanpi 4 4 4 yo siempre quiero defender con 4 4 defensores porque eso de probar con 3 centrales no nos va a llevar para ninguna parte te parece un experimento arriesgado para decirlo de una forma amable muy arriesgado muy arriesgado hombre Juanpi y te hago una pregunta más bueno ya que tú hubieses cambiado a Odriozola por Militón en esa toma de partido claro te quedas con un omega intentar que el resultado quede a cero un poco más pensándolo en esa perspectiva tú lo hubieras exigido porque por supuesto James no ha demutado si tú hubieras metido a James en el campo le hubieras dado la orden de que defendiese o le hubieras dicho entra al campo y haz lo que sabes hacer no bueno repíteme la pregunta que no la entendí bueno yo también yo tampoco yo estoy un poco perdido con la pregunta pero bueno que si le hubieses dado paso a James en algún cambio en el en el partido tú le hubieses dicho quédate atrás y ayuda a tapar espacios digamos un ejemplo por izquierda o le hubieras dicho entra al campo y haz lo que sabes hacer que le hubieras dicho tú yo le hubiera dicho cierra todos los espacios posibles porque valen más los tres puntos que lucirte en el campo es verdad es verdad y sobre todo cuando es una prerrogativa importante el hecho de que Zidane le da tanta importancia al hecho de la liga y de la liga bueno el fútbol en sí pero la liga es el vamos a decirlo así y es bastante se me viene la palabra en inglés a la mente pero no se me viene en castellano accurate es bastante acertado decirlo así es la competencia de la regularidad y evidentemente pues hace falta que todos actúen en conjunto y eso es una clave fundamental sea un jugador de corte más defensivo o más ofensivo pero bueno es lo que corresponde sobre todo leyendo los momentos del partido oye Juanpi no sé si tú quieres agregar algo más o le damos paso a bueno empezar no lo que quería agregar era que empezar la liga con un buen pie y si encima empiezas por delante de tu máximo rival es un envión anímico para que el equipo se vaya estabilizando y vaya cogiendo conceptos de cómo mantener la solidez defensiva y cómo hacer y cómo ser letales a la hora de atacar al contrario y bueno también la solidez defensiva tiene que ver que todo el equipo defienda como un bloque porque el bloque es lo que va a garantizar que el equipo sea exitoso y pueda competir por todos los títulos posibles la liga es una es la es la gran asignatura de esta temporada y por eso el equipo tiene que mantenerse unido como un bloque si quiere salir campeón a finales en el mes de mayo de la liga y si se puede de Europa también bien dicho el bloque fundamentalmente y yo creo que estos estos chicos lo deberían de saber sobre todo viniendo de una temporada donde no se ganó ninguno de los tres grandes títulos y evidentemente pues hay que que ir incluso con más seriedad a la hora de afrontar encuentros no va a ser lo que dijo Sergio Ramos que bueno un amistoso de pretemporada y tal bueno menos mal que ya estos partidos no llevan esa etiqueta y bueno se espera que haya la máxima responsabilidad y seriedad por parte de los jugadores de cara a estos partidos que son tremendamente trascendentales y son los partidos que cuentan sobre todo en la liga sumar de a tres siempre es bien recibido aunque sea ganar por un gol pero ir sumando siempre de a tres y bueno fundamentalmente ir sumando más que los rivales que es lo que al final es lo que te permite ganar la competencia Juanpi aprecio tus palabras me falta John John que hay que darle un premio Nobel de paciencia por todo el rato que he estado ahí aguantando aguanto uno o dos minutos más John vamos contigo primero vamos a escuchar a Courtois y bueno a partir de ahí somos todos oídos para ti John y estamos ya con otro sin duda de los protagonistas del día estamos contigo Courtois el portero reanuditivo muchas felicidades por la victoria con qué sensación se va el equipo después de tanto trabajo de pretemporada bueno con una satisfacción muy grande yo creo que la pretemporada en algunos lados no fue fácil por algunos partidos que no habíamos jugado bien por ejemplo la del Atleti pero bueno sabíamos que estamos preparándonos bien que la pretemporada es lo que es y nos sentimos bien que confiamos mucho en nosotros y eso lo hemos demostrado con un buen partido y lo mejor es la lucha con 0-1 y luego con 10 que hemos sacado el partido adelante con 10 eso es importante en ese buen partido en esa lucha y en este resultado digamos que no se entiende sin las paradas de Thibaut Courtois tú cómo lo vives desde atrás importantísimas una antes de la expulsión y otra después de la expulsión no sabíamos que el segundo tiempo iban a apretar un poco más el 1 contra 1 con Aspas yo creo que la chiqui bien y le hice una buena parada cerrando las piernas y después de la roja pues ya me imagino que en la cabeza te preparas aún más porque sabes que van a intentar llegar más y en la cabeza yo creo que estaba bien parado para los reflejos y tengo buenos reflejos me iba un poco encima de la cabeza y saqué una buena mano y ahí yo creo que eso también da confianza a nuestro equipo el otro equipo dice hostia es difícil meter un gol ahora y lo hemos hecho bien 0-2-0-3 una lástima para no tener la portería a cero pero bueno seguimos así trabajando bien y vamos a por Valladolid ahora y voy a nivel de equipo cómo lo importante es competir todos juntos como lo habéis hecho hoy y no sólo conseguir la victoria sino sobreponeros al tener un jugador menos y anteriormente también ir ganando no eso es importante yo creo que muchas veces en entrenamiento a veces somos impares y jugamos por ejemplo 10 contra 11 partiditos y un tiempo un equipito con más y uno con menos y ahí el entrador quiere que luchamos también con 10 y que no hay un jugador bueno que juega para los dos equipos entonces eso hay también luchas en los entrenos y eso nos viene bien en los partidos es importante organizar organización que hemos hecho y luego bueno también intentar hacer daño muy bien escuchando a Courtois interesante lo que ha dicho John sobre todo teniendo en cuenta que si lo ponemos en esa mentalidad quedan 37 finales sonará un poco cliché pero hay que afrontarlo así para tener una posibilidad seria de ganar la competencia el Real Madrid practica el detalle que nos ha dejado Courtois partidos donde hay un equipo donde hay un jugador menos lo cual es un mensaje interesante o una perspectiva cuando menos digna de analizar John que piensas tú de la esencia del partido como tal de este detalle que nos ha dejado Courtois y bueno y cualquier elemento que quieras subrayar bueno precisamente escuchando las declaraciones se pudo observar claramente que el equipo se pudo regrupar muy bien como dijeron también mis compañeros a pesar de haber tenido un jugador menos por ese infortunio con Luka Modric pudimos ver que el trabajo tanto de Kroos como de Casemiro de verdad que se multiplicaron en la cancha el esfuerzo de Gareth Bale en bajar a tratar también de ayudar al equipo se notó labores que también pudimos ver en Vinicius así que de verdad que el equipo pudo responder y creo que ha sido parte también de la experiencia en partidos anteriores por ejemplo con el Atlético empezamos prácticamente desde los pocos minutos con un jugador menos y el equipo sufrió si es verdad pero se aprendió de eso entonces de verdad como destacan mis compañeros el trabajo en equipo del Madrid se dejaron un poco del egoísmo del individualismo y pensaron más como colectivo y eso sin duda ayudó mucho a aguantar algunos golpes del Celta algunos contra ataques que fueron bastante letales pero ahí siempre estaban Casemiro Kroos para tratar de cortar jugadas importantes ¿te gustó en particular la actuación de Kroos en este partido? sí fue muy buena bueno disculpa que te interrumpa el gol un golazo eso hay que dejarlo claro pero en actuación global a eso me refiero no, no estuvo muy bien el equipo el mediocampo mejoró muchísimo de verdad que había mucha incertidumbre porque vimos un mediocampo desastroso en pretemporada y no pensamos que para este primer partido ante un gran rival que es el Celta y un campo tan difícil que es el que el que el Madrid poco ha podido ganar se pudo reponer con éxito y de verdad que funcionó el equipo trabajó como uno solo y muchos sacrificaron muchos sacrificaron y de verdad que eso eso es parte también de lo que se logró para la victoria y te pregunto yo ajá disculpa que te interrumpí no, tranquilo no, no pero ibas a agregar tú algo bueno sí destacar precisamente la labor de Casemiro de hecho es tan importante tener a Casemiro en el equipo que se le ha cuestionado tanto a veces pero mira que de los tres goles del Madrid dos dos goles fueron gracias a que precisamente Casemiro cortó dos balones y esos balones que se cortaron que él cortó que él logró intersectar precisamente pudieron terminar en gol así que podemos ver que la labor de Casemiro es fundamental y de allí pues también la preocupación de saber si Casemiro toma un descanso o Casemiro termina un partido expulsado o simplemente se lesiona a quién vamos a tener por Casemiro y eso creo que es una de las principales dudas que hay y preocupación de todos los madridistas por el mundo Sí, sí eso es algo que de verdad John yo creo que y yo tengo ese interrogante en la cabeza porque ya lo planteé un poco antes en este partido ya no tenemos a Marcos Llorente evidentemente está Casemiro y dejas a Valverde en la grada que a priori parece la alternativa más razonable para para cubrir cualquier baja que pueda ocasionar Casemiro pero es cierto que también un detalle eso yo creo que lo vamos a ir quien sabe a lo mejor habrá una esencia más clara de aquí a que termine el mercado de fichajes o también a lo largo de la temporada cuando se cierre el mercado entenderemos cuál va a ser mejor el movimiento pero te quería preguntar fíjate porque bueno y para mí yo lo dije al principio Casemiro fue uno de los más importantes en este partido yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo o no en decir que desde que Casemiro empezó a jugar nuevamente si bien recuerdo en ese partido de pretemporada contra el Red Bull de Austria no recuerdo el Red Bull de Salzburgo para decirlo más correctamente el equipo recuperó a nivel defensivo ¿tú estás de acuerdo conmigo o es algo que te parece que a pesar de Casemiro todavía hay que mejorar cosas ¿qué piensas tú? no por supuesto que Casemiro debe seguir mejorando como todo jugador que tiene una progresión que tiene un futuro y Casemiro aún tiene muchos años que dar en el fútbol y concuerdo contigo le cambió la cara totalmente al Madrid el que Casemiro empezara a jugar con el equipo porque es una pieza importante en la medular del Madrid en el centro del campo él pareciera que llevara el bastón de la orquesta a la hora cuando el Madrid va a descender y se multiplica si tú por lo menos puedes apreciar en algunas jugadas de Casemiro no solo a veces se queda en el centro sino va a ayudar a los laterales va también a prestar la ayuda a los centrales Casemiro tiene un pulmón increíble y básicamente el trabajo que ha hecho Casemiro ha sido equilibrar más al equipo le ha dado esa confianza a los jugadores porque en un principio creo que estaban experimentando con Valverde y aunque es jugador muy bueno en la selección de Uruguay no presta tanto el apoyo ofensivo el defensivo perdón porque ahí se sostenía en me parece Betancur pero aquí en el Madrid se le nota incómodo bastante incómoda a Valverde en esa posición así que los jugadores de pronto buscaban voltas alternativas de manera defensiva ahora con Casemiro aquí en la cancha de verdad que muchos balones pasaron por por sus pies y una estadística que estuve yo revisando tuvo al menos siete intersecciones Casemiro así que dos de ellas terminaron un gol sin duda una figura importante y valiosa dentro del Real Madrid totalmente totalmente ganó el Real Madrid desde que Casemiro se incorporó y bueno hay que de momento por lo menos como mínimo hasta el cierre del mercado yo creo que vamos a tener un poco de dudas sobre cualquier variante que pueda circular alrededor de Casemiro como un posible relevo para cuando el brasilero no juegue ahí cubriéndole las espaldas a la defensa también incrustándose en la saga cuando haga falta haciendo coberturas bueno una posición sumamente importante en el fútbol yo te hago una pregunta bueno si quieres agregar algo más yo que hablo de más siempre no está bien a tu pregunta no hay una pregunta que te tengo y que me gustaría saber tu opinión al respecto cuando Hazard o Hazard como desde yo creo que es apropiado como se pronuncia su apellido cuando Hazard esté disponible y Bele esperemos que continúes sano o sea no te hace a ti delirar un poco ver una especie de tridente ahí adelante Hazard Bele y Benzema o incluso con Jovic pero bueno vamos con los tres principales que son las tres grandes figuras Hazard Benzema y Bele o sea como crees tú que jugaría el Real Madrid en torno a estos tres jugadores si estuvieran los tres a la misma vez en el campo no sin duda fuera una ofensiva más más letal fíjate que Vinicius tiene la oportunidad de jugar vamos a llamarlo así por la lesión de de Hazard y a Vinicius se le dio incómodo en el partido le costaba conectarse con Marcelo precisamente Hazard en los partidos que he podido ver por temporada parece conocerse un poco mejor con Marcelo y con el mismo Benzema así que Hazard tiene la facilidad de cambiarse de banda lo hizo Zidane en algunos momentos del partido con Gareth Bell y Hazard tiene esa facilidad también de poder arrastrar marcas tan valiosa porque ahorita quien básicamente la arrastraba en el partido de ayer eran Bell y Benzema ahí la defensa estaba mirando un poco más el partido ahora juega Hazard los centrales se van a mover locos sin duda alguna vengan quien marcar tanto Hazard como Bell son muy rápidos en sus bandas son bastante desequilibrantes van hacia adentro con bastante facilidad así que esto sin duda va a ayudar mucho a Benzema mucho más si hay un media punta detrás a armar el equipo así que sería una bonita una bonita ofensiva sabemos que hay muchos jugadores que esperan aún que salga Gareth Bell que le den la oportunidad a James pero de verdad que Bell a pesar de todo lo que ha pasado se ha quedado en el equipo y de verdad que eso es dinero de admirar porque se le puede ver que quiere el Madrid lamentablemente no llega una oferta como desean unos por allí pero de verdad que se ha comprometido ayer jugó de corazón Gareth Bell y lo hizo muy bien y con la incorporación de Hazard de verdad que le va a cambiar mucho la cara ofensiva al equipo sí, sí la verdad es que bueno son variantes interesantes y la verdad es que vamos a ver faltan jugadores por rincón por Anse hay muchas variantes y bueno un partido muy completo yo creo que este partido contra el Celta rebasó las expectativas de mucho sobre todo de mucha gente que iba por ahí bueno es que fue una me disculpan la expresión fue una bueno lo voy a decir en tono suave porque porque corresponde fue una una pretemporada fue una pretemporada de porquería esto no tiene ni pies ni cabeza es un desastre bueno y el Real Madrid vamos a llevar las cosas con calma si bien no me falla el cálculo creo que se llegaron a jugar ocho partidos de pretemporada o siete si me equivoco siete u ocho y nada bueno eso es suficiente para que el equipo llegase bastante más rodado de cara al torneo y pues a partir de ahí se vienen buenas noticias cosas mejores así que vamos a ir viendo cómo se termina de configurar la plantilla de aquí a lo que queda del mercado después los movimientos a lo largo de la temporada pero se inició con pie derecho y la verdad hay que mantenerse así hay que mantener esa regularidad esa consistencia que se vio en este partido contra un Celta que es un rival muy duro y yo creo que muy poquitos equipos van a ir a balaídos a ganar partidos así que bueno doble mérito para el Real Madrid John yo no sé si tú quieres apuntar algo extra antes de que hagamos un análisis rápido de la previa bueno sí como como pudimos apreciar en el partido las falencias siguen siendo defensivas a mí me sigue preocupando más del mediocampo hacia hacia abajo que hacia arriba porque tenemos bastante alternativas hacia arriba jugadores que aún están por incorporarse al equipo jugadores que todavía no han debutado todavía como el caso de James pero en la parte defensiva de verdad que siguen habiendo esas dudas esas lagunas del mediocentro hacia abajo los laterales de verdad que sabemos que ahorita no están en su mejor momento y a veces eso no nos da preocupación pero hay que seguir trabajando en la parte defensiva porque cuando nos toquen rivales muy exigentes rivales que sabemos que les gusta tener la pelota creo que la podemos pasar mal sé que Zidane lo sabe sé que el Florentino lo sabe esperamos que puedan hacer los ajustes respectivos pero no confiamos en en este equipo sabemos que como dijo Zidane tenemos que estar a muerte con el técnico con los jugadores y y seguir hacia adelante y sabemos que ellos van a estar analizando lo lo que va pasando cuáles son las habilidades de la fortaleza para seguir mejorando en esos aspectos John tú mismo ya que estás hablando un poco de esa faceta defensiva el siguiente partido es contra el Valladolid en el Bernabéu claro y con la potencial suspensión de Modric también el regreso de Dani Carvajal por ahí yo recuerdo chicos que me habéis contado que Mendy regresa o debería en teoría estar regresando no sé si a los entrenamientos o a estar disponible en una semana ¿qué alineación ves para ese partido que crees que vaya a suceder? cuéntanos un poco de tus perspectivas para el partido contra el Valladolid bueno va a ser un partido muy muy bueno porque el Real Madrid por supuesto tiene ese ánimo que necesitaba esa victoria tan importante de hecho vamos a amanecer hoy primero así que a la Madrid pero también reconocer que el Valladolid ganó ganó el Valladolid así que también viene crecido es un equipo de verdad que se ha venido formando muy bien y así que es un partido que no podemos subestimar a Valladolid de verdad que debemos salir con buena figura es verdad que sería importante dar descanso a algunas piezas pero creo que la circunstancia de Madrid nos va a condicionar un poco es una bonita oportunidad para ver a James porque lo más probable es que vaya a cambiar simplemente a Madrid por Isco pero veremos si de pronto James va a tener esa oportunidad de oro pienso que va a repetir el once salvo que de pronto quiera refrescar a 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 poner a Carvajal y de pronto vaya a a alinear con con Jovic no lo sé pero Benzema jugó muy bien creo que esa va a seguir diciendo la la carta de 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 Zidane en medio campo creo que se mantiene igual de pronto sería Isco jugaría con Cross y jugaría con con Casemiro sería jugando con Marcelo pienso que ponga a Varane a Ramos salvo una sorpresa y entre Militao y fue Carvajal y arriba seguiría Gareth Bell o una sorpresa no lo sabemos no sé si quiere poner con Brahim y Benzema con con Vinicius en la en la izquierda eso que eso va a ser la el once que pondrá Zidane sin pocas variantes hombre gracias John por tu análisis García tú que tienes el que está más callado por más rato que que once ves tú y y qué movimientos ves a ver pues yo coincido mucho con el once de de John a ver la portería está creo que va a ser Scurtois salvo desastre dudo mucho que que cambie y que sea que los titulares ya dijo Zidane que que la portería solo iba a jugar uno que no iba a haber debate la defensa Mendino creo que juegue a no ser que vuelva a principios de semana cosa que dudo no creo jugada Marcelo la defensa pues se cambiará a Odrio Zola por Carvajal y ya está en el centro del campo Casemiro Cross Fede vamos no creo que tengamos un partido bastante complicado para otra cosa puedes poner incluso a Cross más adelante que es su posición original en la delantera y yo si haría cambios pondría a Brahim Bale Benzema y ya a ver hay equipo de sobra para hacer rotaciones yo también entiendo que James no juegue todavía en ese partido lo más seguro es que juegue la segunda parte y tal pero yo ahora mismo pondría a Brahim de titular es necesario vale no ha tenido ninguna oportunidad y también es un jugador que que Zidane tiene que dar algún punto de confianza porque si no se va es que es un jugador muy joven y y es normal vale Rodrigo está lesionado va a tener espada un mes así que Hazard también así que hasta que hasta mitad de septiembre por lo menos que es cuando vuelvan de las selecciones no tendremos la plantilla completa si no se ficha cosa que yo a día porque nos faltan centrocampistas sobre todo pero bueno muy bien García gracias por tus apuntes Wampy cerramos contigo y claro saber que que once tú crees que es el potencial que va a presentar Zidane estimado Wampy cuéntanos yo pondría yo el once que yo pondría para la para el debut en el Bernadero tiene que ser un once que haga bueno siga la línea de lo que siguió en el partido de lo que se dio en el partido de Vigo y yo también haría algunos cambios entonces mi once sería Courtois Carvajal Carvajal Marcelo Militao y Ramos medio campo no lo tocaría bueno si pondría Casemiro Cross Isco pondría a James y adelante Jovic y Benzema 4-4-2 interesante Juan muy interesante vamos a ver qué plantea en el Bernabéu Zidane y bueno todos vamos todos vamos a estar pendientes de ese partido dicho esto chicos de verdad que ha sido una buena tertulia un buen arranque de podcast de temporada y bueno agradezco vuestras palabras pero sobre todo agradezco a quienes tan amablemente nos han acompañado hasta este punto vamos a cerrar en breve con la despedida de este espacio como siempre dejaremos un mensaje un par de mensajes y bueno posteriormente cerramos despidiendo a estos chicos que tan genialmente han hecho sus análisis y bueno y cerrando este espacio número uno de la novena temporada de Unión Merengue así que nos mováis porque volvemos en breve en la tierra en el espacio o donde quieras que nos escuches no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Unión Merengue en Twitter arroba Unión Merengue oficial en Facebook unión barra baja Merengue en Instagram y aquí estamos con el cierre de este espacio número uno de la novena temporada espero que haya sido de vuestro agrado no nos podemos marchar evidentemente sin hacer un anuncio el siguiente partido del Real Madrid ese que estábamos conversando contra el Real Valladolid que será el debut de esta temporada en el Santiago Bernabéu dicho partido será el sábado 24 de agosto a las 19 hora de España evidentemente a la expectativa de seguir sumando de a tres y bueno a la expectativa de evidentemente seguir viendo una buena imagen del Real Madrid que ha arrancado esta liga con pie derecho así que dicho esto señores muchísimas gracias por la compañía por la grata conversación la verdad que he disfrutado mucho esperemos que los escuchas también y si no les gustó también coméntenos en redes sociales en e-box y veremos que podemos hacer para mejorar dicho esto vamos a despedir primeramente a nuestro invitado al bueno de John desde Santiago de Chile lo podéis seguir en twitter como arroba jamb82 John muchísimas gracias la verdad que gran debut en Unión Merengue poder compartir contigo estos minutos poder escucharte poder aprender y evidentemente como ya te lo dije fuera de la grabación esperemos que este sea el primero de muchos podcast con nosotros te esperamos pronto y bueno un fuerte abrazo para ti John será hasta la próxima no muchas gracias a ustedes por la invitación de verdad muy contento de esta nueva etapa poder estar con ustedes ya ya de manera más formal y un saludo entonces a todos a todos los madridistas no solamente acá en América sino también allá en Europa y mucha confianza confiemos en el míster confiemos en el equipo los jugadores están muy motivados y sabemos que en las buenas y en las malas a la Madrid gracias John de verdad un gusto haber podido hablar contigo lo ratifico y bueno la verdad que esperamos me atrevo a hablar por los chicos esperamos a tenerte pronto de vuelta por aquí en esta que ahora es tu casa Unión Merengue vamos también a despedir al señor Juan Pedro Cordero que siempre está amablemente acompañándonos desde Venezuela como a él le gusta decirle ahora también las Twin Cities a Cari Guaraure arroba JP Cordero 6 en Twitter Juanpi muchísimas gracias por este fantástico rato de conversación que nos has dado gracias Mau gracias Mau fue un placer haber vuelto con las pilas recargadas después de un largo verano de descanso y pues nada ya estamos ya estoy aquí para estar al pie del cañón y que nuestro equipo esté bien enchufado durante toda la temporada y que nos lleve a puertos seguros y a y a y a conseguir muchos éxitos así que espero que os haya gustado Madridistas y a la Madrid gracias estimado Juanpi la verdad es que siempre es un gusto conversar contigo te espero si puedes en el próximo podcast y si no ya serán unos siguientes y vamos a cerrar con el señor Sergio García que siempre está sin pelos en la lengua diciendo las cosas como él honestamente cree que sería lo más justo y eso se aprecia arroba Sergio García en Twitter García muchísimas gracias como siempre por estar en este lío que es una temporada más de Unión Merengue y bueno ya sabes lo de siempre te espero en el siguiente podcast si puedes estar bueno antes de despedirme quiero decir una cosa lo primero vienen grandes novedades de Unión Merengue una de ellas ya la habéis disfrutado que es John otra de ellas que estamos haciendo encuestas en Twitter vale y bueno voy a decir el resultado de esta última que es la de quien ha sido el mejor del partido y los seguidores han votado que ha sido Benzema otra cosa más que ya lo tenéis en la web uniónmerengue.com Facundo Campazo ha sido renovado ha habido varias salidas que podéis ver en la web y el próximo día 21 tenéis partido amistoso en Valdebeva la ciudad deportiva del CD Tacón próximo Real Madrid contra el Sevilla será el último partido de pretemporada hasta que empiece la liga contra el Barcelona y nada lo de siempre gracias por seguirnos por aguantarnos por escucharnos este podcast lo encontraréis en iTunes en Spotify en Google Podcast en YouTube y hasta la próxima oye García antes de que te marches una pregunta rápido lo de la renovación de Campazo no ha sido un campanazo ¿verdad? no el campanazo va a ser el año que viene cuando se vaya a la NBA ah guay bueno ok bueno es la ley de la vida o eso parece ¿no? los criamos aquí en el Real Madrid y después como las pequeñas aves o como los pichones ¿no? hay que dejarlos zarpar del nido y que se busquen su propio hogar ¿no? y bueno y esperar que como los hijos buenos algún día regresen a casa así que que bueno vamos a ver que pasa ¿no? la renovación de Campazo buenas noticias para el Real Madrid y bueno García te agradecemos las demás notas del tacón y los otros apuntes que has hecho a lo largo del podcast y bueno te espero en el siguiente si puedes estar un fuerte abrazo para ti sobre todo agradezco a los escuchas que nos acompañan tan amablemente gracias por vuestra preferencia por vuestra escucha vosotros sois la razón de este espacio no lo haríamos si simplemente no nos tomaran en cuenta y la verdad es que agradecemos que nos acompañen en cada escucha de Unión Merengue en la Casa del Madridismo sabéis que esta es vuestra casa que la invitación está abierta para el siguiente podcast y que bueno os esperamos por aquí y esperamos que este podcast haya sido de vuestro agrado y que los que vengan también pues os guste mucho así que dicho esto vamos a despedirnos y no nos podemos marchar sin decir bueno primero yo soy Mauricio Rivas y he llevado la moderación y les agradezco que nos hayan acompañado y ahora sí nos marchamos con esta voz que dice hasta el final vamos real a la Madrid y a por el triplete que está sumamente vivo ya vamos a ir desarrollando ese tema a lo largo de muchos podcasts esta temporada un fuerte abrazo para todos sin excepción y hasta la próxima a la Madrid a la Madrid a la mañana